Yo soy peruano, yo soy peruano, yo soy peruano, yo soy peruano, tengo la misma camiseta con la que las hice tú todas las sangres en una sola, todo el océano pacífico hacia ti en una ola, dos mil novecientos antes de Cristo, en cara a la gran pirámide es que te hasta hoy no has visto, desde mi cordillera hasta el espacio sideral, construimos el imperio multicultural, las líneas de Nazca y en Cusco una ciudad que hoy es patrimonio de toda la humanidad, somos libres, emprendedores y en la cocina seres superiores, la papa, la huancaína, el ceviche, su fuane, chitano, droga y manto, caliche, soy un huaynito, soy un tondero inmortal como mi padre, el zampo, cabero, cuaneco y su combo pa' gozar la noche entera, como coqui, beteta, bailando marinera, que viva el suelo que nos vio nacer, la flor de la canela vuelve a florecer, mi gente va a enseñarte lo que es alegría, vivimos en familia, no hay casa vacía, el país más biodiverso de la tierra, el super microempresario, aquí se encierra del mercado central, empresa familiar, dieciséis horas al día, hace ser multinacional, treinta millones, mismo equipo que tú, a partir de ese momento, se arregló el Perú, no te doy excusas, te doy soluciones, para ser padre, que tener pantalones, yo canto lo que me da la gana, haciendo lo que amas, la frente en alto, nunca más pa' abajo, todos somos hermanos, vive el Perú, carajo, yo soy peruano, 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 tengo la misma camiseta con la que naciste tú, arpa, charango, carnavalito, hush, el danzante de tijeras, diosito, el cóndor pasa sobre nuestras cabezas, démonos la mano, lijemos a pereza, la sangre en nuestras venas, arde por igual, peruanos somos lava, te invito a nadar a Titicaca, descansamos en los suros, correspiamos las alpacas, vámonos pa' la selva, a buscar el dorao, en mi pequepeque te diré lo que he encontrado, de la selva los hermanos están llenos de gracia, caminan sin zapato, no usan farmacia, carácter alegre, solidario, por eso no les cuadra nuestro abecedario, ellos son amigos de la naturaleza, no destruyen su casa, usan la cabeza, vamos pachincha, vamos polica, y donde las mujeres son bien ricas, las ambas se pasean con la batea, curicuricandonga, ella menea, te puede invitar a comer tamalito, pues te dejan la vendimia, pisan tu vasolito, en ese caso baila, abre el pisco, seca el vaso, es tremendo polvaso, pero elegante como caballo de paso, Entra peruana, estás como te da la gana, que bonito de ríer, le meto duro a la jarana, que huele la peromona, vamos a poblar la selva, callar, ta testosterona, mujer peruana, belleza, elegancia, pasión, fuerza, alegría, exuberancia. Yoha cani Perumanta, que somos tú Yoha cani Perumanta, que somos tú Quiqui en un achayo jamán, sacan y ya guardi Mastas hay que gustas unki, Jorge y Oxutaytay, que ama pai mueri chuli zunki Mastas hay aquí guantintu cunki, chuchinta micu cunki, que aspiman a su cunki Chami manan llaman, Jorge yachu ninki, chejapta cuyanki, pai taninki Guacha machulejik, casa huir jamuzunki, raquiros paikijas u pai manripunki Solo la educación nos guiará hasta arriba Pedimos, pedimos, reforma educativa A cada niño, carpeta, computadores, capaciten bien a sus profesores Investiguen, estudien, como en Asia vamos a aprovechar nuestros recursos Con gracia y valor agregado, descentralizado Que se sienta que a provincia, trabajo ha llegado Estado, promueve el arte, el deporte, transforma la cárcel en pasaporte Regeneren de valores bien plantados, no enseñen con palos y trabajos pesados Policías, purguen, suman los elementos y a los buenos denle un merecido aumento Voy a entrar, no falles a la gente, cumple lo que ofreciste para ser presidente Aún no va conga, piensa cuñao, que haría ese petróleo bajo la Javier Prado En que invierten los gobiernos regionales, colegios, carreteras, puertos, hospitales Pago para altos cargos, pina más requisitos, experiencia laboral, ser experto, perito La próxima vez votan por un líder responsable, quieres un perunido, grita conmigo Yo soy peruano, yo soy peruano, yo soy peruano, yo soy peruano Tengo la misma camiseta con la que naciste tú